El descargó, el peine de una nueve y un inocente cayó Y sangre en las paredes, la policía llegó Dicen que algo se mueve en el barrio, sangre por todo el escenario El descargó, el peine de una nueve y un inocente cayó Y sangre en las paredes, la policía llegó Dicen que algo se mueve en el barrio, sangre por todo el escenario Ya descubrí que la muerte no espera Y que anda deambulando por todas las aceras Por una palabra se arma una balacera Si son puros dementes que andan armados afuera Ampones matan inocentes por envidia Alan un gatillo y joden una familia Este capítulo no está escrito en la Biblia Y esto es con lo que el venezolano a diario diría Así que dime cómo tú harías y matan a tu mãe Ciego del odio sé que saldría buscando asesinora En la barriada todos decían que no ibas a frenora Hasta obtener venganza Ay, es no pa...